Hermanos amados, el aval les bendiga. Quiero hablarles del don de ciencia. Resulta que tenía curiosidad de saber qué era el don de ciencia, porque yo como que nunca lo he entendido, si es sabiduría, conocimiento, qué es. Me puse a buscar en internet a ver qué la gente opina, qué es, para más o menos quizá tomar una idea. Pero cuando fui a buscar me espanté, porque lo que vi me quedé como sorprendida. Me encontré personas que utilizan el supuesto, dicen que tienen el don de ciencia, pero lo usan para adivinación, o sea, adivinan la vida de la gente. O sea, ellos dicen que el don de ciencia es tú saber, por ejemplo, los problemas de alguien, o la enfermedad, o el pensamiento. Incluso escuché un predicador que dijo, aquí hay una persona que vive en tal país, o uno que se llama tal cual, y entonces la gente venía, y entonces un tumulto, y la persona, wow, o sea, yo vi más un atraer a lo que yo soy. Wow, mira lo que yo tengo. Yo puedo adivinar, porque lo veo más como adivinación. Y entonces la gente viene, tú tienes tal cosa, o sea, yo lo veo como si fuera una consulta de los brujos. Sin embargo, la gente, feliz, y claro, después de eso viene y vamos a recoger la ofrenda, y pacta, y todo es como una manipulación donde la persona le muestra lo, oh, mira, yo tengo el don de ciencia, yo puedo adivinar dónde tú vives, yo puedo adivinar que tú tuviste un cáncer o una enfermedad. Incluso hay gente diciendo, wow, y muy maravillados, pero yo pienso, o sea, todo esto parece un show montado. Bueno, luego me fui a buscar otras opiniones de personas que no son de ese tipo de congregaciones, y esto fue lo que encontré sobre el don de sabiduría y el don de ciencia. Ciencia significa penetrar en el conocimiento de las cosas divinas, y ahí ya como que me empezó a hacer más sentido. Mientras que la sabiduría es la habilidad que tenemos para actuar, o sea, cómo tú vas a vivir sabiamente, con prudencia, según la palabra. El don de sabiduría ilumina nuestro entendimiento, o sea, el temor, el principio de la sabiduría es el temor. Tan pronto tú comienzas a guardar su palabra, guardar sus mandamientos, te empieza a llegar esa sabiduría y empiezas a vivir una vida de prudencia y de llenura del espíritu. Entonces también la sabiduría inciente nuestra voluntad para descubrir al ojín, para buscarle. Entonces, el que tiene sabiduría va a actuar en su vida con prudencia y sensatez. Pero yo me quedé pensando, pero realmente no entiendo todavía este don de ciencia. Entonces yo me fui a buscar la palabra, y él me da esta palabra justamente en un chema, y yo la dejé guardada y dije, mira la palabra ciencia está aquí. Es como si el padre me estuviera diciendo, ve y estudia este don. Entonces, en Daniel capítulo 2, dice en el verso, voy a leer el verso 20 al 22, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del ojín de siglos en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, en otra versión dice que él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Entonces, aquel que es estudioso es al cual él le da el don de ciencia. Y vamos a ver, porque tiene que ver todo con lo que le voy a hablar ahora. Dice el verso 22, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. O sea, es la revelación. Aquel que busca, busca como un tesoro que está descarbando todo el tiempo. A ese estudioso, él le da este don, el don de ciencia. Si tú quieres el don de ciencia, tienes que buscarlo como se busca un tesoro y él te lo va a dar. Entonces, luego yo me fui a buscar otros textos para analizar la palabra en el contexto de esa palabra que la raíz es da'at en hebreo, que significa ciencia, significa conocimiento, alguien que es docto, alguien que es entendido. Ahora vamos a ver qué es la palabra docto. Y es alguien, un estudiante, que a fuerza de estudios ha adquirido más conocimiento que los comunes u ordinarios. O sea, un erudito, alguien que posee mucho conocimiento. Por eso dice que él le da ese don a los estudiosos, a alguien que se ocupa en el estudio, que busca, que investiga, que pregunta. Entonces, ahora vámonos a un texto donde nos habla de la ciencia, porque esta es una promesa para este final de los tiempos. Y esto está en Daniel, en el capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 3, dice, Ahora, la palabra aquí, entendidos, son aquellos que son prudentes, advertidos, esos que reciben, advierten, los que han adquirido la sabiduría. Y los que enseñan son los que son consagrados y apartados y está relacionado con la justicia, sadik, los que están enseñando la justicia. O sea, los que son aquellos que han adquirido el conocimiento y son los que le dan el alimento al pueblo, como los cohen, los sacerdotes del reino. Ok, entonces, luego dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, esta profecía fue cerrada y sellada y ya está abierta. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, la ciencia aquí es la misma palabra, el conocimiento, el docto, el que es entendido. Esa palabra hebrea que es da'ad, que viene de yadá. La palabra yadá es observación. Alguien que está observando, buscando, estudioso, diestro, dice que también significa discernimiento. Alguien que se lo cuente, examinar, experimentado. O sea, es alguien que está constantemente, o sea, es experimentado en lo que hace. Por eso es que es docto, porque se la pasa estudiando. Por eso dice que a ese que es estudioso, él le da este conocimiento, este don. Entonces, también una palabra que me lleva como a entender aún más es la palabra insaciable. O sea, alguien que tiene siempre sed, quiere buscar más. Yo quiero conocer, quiero buscar, déjame buscar aquí, aquí. También tiene que ver con pronosticar. Al recibir entendimiento y conocimiento puede pronosticar tiempos, puede conocer. También percibir, espiritualmente puede percibir lo que quizás otro no puede. También es alguien que se preocupa, claro, porque al recibir este entendimiento va a vivir en una preocupación, advertencia constante, enseñando. También es alguien que ha sido quebrantado. Y en este quebrantamiento ha sido roto y formado. Entonces, mire todo lo que tiene que ver para que a alguien se le deposite este don. Y todos nosotros, este es el tiempo, el tiempo donde dice la Escritura que la ciencia se aumentará. ¿Por qué la ciencia se va a aumentar? ¿Por qué él aumentaría el conocimiento? Para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Estaba cerrado, pero ya está abierto el conocimiento. Y por eso, ese conocimiento lo podemos adquirir. Aquel que se empeña en buscar, él lo está revelando. Y rápido. Porque estamos ya en el tiempo final. Entonces, los entendidos, aquí dice, comprenderán. En el verso 10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y ese es el punto, cuando tú puedes, o sea, él te da sabiduría, y luego tú estudias y buscas el conocimiento. Se te da ese don, que es un don del espíritu. Si te llenas del espíritu, él te lo da. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú te vas limpiando, purificando, emblanqueciendo. Vas a caminar en justicia. Luego dice, los impíos procederán impiamente. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Ahora, ve que aquí hay un juego de palabras. Impíos no entienden. Entendidos entienden. Y los entendidos son limpios y emblanquecidos. Y el entendimiento tiene que ver con la ciencia, la sabiduría. Los entendidos resplandecen. Entonces, todo tiene que ver con el conocimiento que él nos está dando hoy. Cuando buscamos en el hebreo, estos impíos se refieren a malvados, que es la palabra rasha, iniquos, o los condenados a muerte. Aquellos que no van a entender. O sea, los que no van a entender es que no van a entender nunca. Porque dice que ellos no entenderán. Y la palabra no entenderán es bin. Esa palabra es el hebreo 995 en el estron. Y mire las letras que tiene esta palabra. ¿Y con qué relación tiene este bin? Porque el bin tiene relación con los bene Israel, los hijos de Israel, que serán los entendidos que van a comprender. La palabra bin tiene estas tres letras, ben, de bene Israel, yod, que es diez, obra, la mano, la obra de su mano, de la diestra, Yeshua, yod, de Yahweh, y nun, que nun es semilla, peces, descendencia, linaje, el jubileo, vida y esperanza. Es como decir, el hijo de la diestra dará vida y esperanza a la familia. Entonces, ellos, estos impíos, que están condenados a muerte, son no bin. Los bin son los entendidos. Entonces, por eso dice, pero los entendidos, estos sí comprenderán. Entonces, los entendidos, que son los bin, que es esta palabra, significa apto, conocimiento, comprensión, dignidad. Discernir, inteligencia, maestro, prudente, entendidos. Esos impíos, malvados, son no bin, no son hijos, no son linaje, y no pueden entender. Entonces, los bene Israel, los hijos de Israel, son separados. La palabra bin es separado mentalmente, y mentalmente es para poner la ley en la mente, en el corazón. Ellos van a comprender los tiempos. Porque todo esto de Daniel 12 tiene que ver con el final de los tiempos. Por eso es que dice, la ciencia aumentará. Es en cuanto al conocimiento de los tiempos del fin, la resurrección de los muertos, el tiempo de la tribulación, que lo vemos en el verso 1, tiempo de tribulación. El verso 2, la resurrección de los muertos. El verso 3, ahí está, los entendidos resplandecerán. Entonces, luego nos habla del tiempo de la tribulación, que son tres años y medio. Entonces, todo está escrito aquí en base al tiempo, que luego es abierto en el libro de revelaciones. Y ahora lo podemos comprender. Y hoy nosotros, como los bene Israel, los bin separados mentalmente, con propósito, podemos recibir el entendimiento. Y si somos estudiosos, vamos a recibir el don de ciencia para poder comprender las escrituras a unos niveles más profundos. No tiene nada que ver con yo decir, venga, fulano, yo sé dónde tú vives, ven, y tú tienes un cáncer, y yo te doy palabras. Mire, yo estaba mirando eso, y yo dije, no, puede ser, padre, no, no. Yo no lo pude ver. Lo tuve que quitar porque yo no podía mirar eso. Y dije, no, dime qué es esto del don de ciencia, porque yo nunca lo había comprendido. Ok, vamos a ver también que en Isaías capítulo 11, verso 2, nos habla del espíritu de ciencia, que es el espíritu del conocimiento, el cual Yeshua nos lo da a nosotros para enseñar al pueblo. Esa palabra que está en Isaías 11, 2, es la misma da'at, ciencia. En Jeremías 3, 15, vamos a encontrar esta palabra, pero vamos a leer el verso 14 y el 15. Convertíos, o sea, un llamado al arrepentimiento. Teshuvá, regresa. Hijos rebeldes, han apostatado, se han ido a otras religiones, se han mezclado con los gentiles, ¿verdad? Regresa. Dice Adonai, porque yo soy vuestro esposo. Y yo los tomaré a ustedes, uno de cada ciudad, dos de cada familia, y los introduciré en Sion. Su pueblo está esparcido, pero él los está llamando, conviértanse, vénganse, porque yo los voy a tomar. Y dice, verso 15, y les daré pastores. La palabra pastor aquí es, ah, compañeros, alguien que le alimente. Yo le alimento, yo le doy esa palabra como alimento, como compañero, porque somos todos compañeros. Somos un pueblo unido. Él es nuestra cabeza. Yo no soy cabeza de nadie. Él es nuestra cabeza. Él es nuestra cobertura. Nosotros somos compañeros, ¿para qué? Para edificarnos unos a otros y alimentarnos. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Entonces, yo les daré, compañeros, amigos, que sean según mi corazón. O sea, que estén unidos a los propósitos y las voluntades. Él busca corazones que estén dispuestos a hacer su voluntad. Si yo estoy dispuesto a hacer su voluntad, entonces él me va a dar la palabra para yo alimentarlo a ustedes. Si tú haces lo mismo, él te da palabra para tú alimentar a otros. Entonces, eso es ser conforme a su corazón, compañero con el de milicia de trabajo. Entonces, ellos los van a apacentar. La palabra apacentar es a sustentar, a darle el alimento, la palabra, el maná, ¿verdad? Con ciencia y con inteligencia. Entonces, aquí viene otra vez la palabra ciencia. Aquí es igual conocimiento de la misma raíz de A1844, que es saber ciencia. Pero aquí hay otra raíz en esta palabra y es juicio, sabiduría y saber. O sea, para hacerle entender los juicios de los ines en este final de los tiempos. Porque fíjese que aquí él está diciendo que vengan, conviértanse a mí, yo soy su esposo. Conviértanse de sus rebeliones y dice que el pueblo está en confusión. O sea, que está hablando del final de los tiempos. Entonces, en ese tiempo él daría a estos compañeros y los llama pastores porque dan el alimento a las ovejas, que sean conforme a su corazón para hablarle palabras en sabiduría y en ciencia, en inteligencia, en conocimiento para que su pueblo conozca y se prepare. Mire, mire cómo todo conecta con Daniel 12, porque estamos en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué hoy se dice que es el don de ciencia? Pues algunas cosas que mirando, estaba buscando qué la gente decía, porque me fui a YouTube y busqué videos. Nada más los vi como unos minutitos y los quitaba, porque yo dije, no, 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 esto no es. Padre, enséñame. Pero quería saber lo que la gente decía que era el don de ciencia. Y mire los ejemplos que las personas tomaban para basar el don de ciencia en tú conocer el futuro o conocer, ¿cómo le digo?, la vida de alguien o conocer, como ya le dije, ah, tú vives en tal lugar. O sea, entonces, estos fueron los versos que ellos toman, porque se lo tengo que decir para que sepan, porque si lo escuchan por ahí, van a decir, ah, pero eso es verdad, no, para que me entiendan. Uno de los ejemplos que tomaron era que cómo Pedro sabía lo de Ananías y Zafira. O sea, decían que ese era el don de los apóstoles, que Pedro supo lo que hizo Ananías y Zafira, porque tenía el don de ciencia. Pero ahí no dice eso. Entonces, la pregunta es, yo lo leí completo. ¿No pudo hacérselo saber a alguien, a Pedro, antes de que ellos llegaran? ¿No pudo quizás alguien escuchar lo que ellos hicieron? ¿O ver cuando lo vendió? ¿O ver? O sea, ¿no pudo haber pasado eso? ¿O quizás pudo el Ava mostrarle un sueño o visión? Porque él lo hace hoy en día con muchos, le da sueño o visiones de lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso es don de ciencia? Eso es atribuir algo. O sea, es como yo no sé lo que significa, pero déjame buscarle un significado y luego déjame usarlo para mis propósitos. Y voy a adivinar y para yo hacer esto real, yo tengo que buscar personas porque créanme que estos apóstolobos se buscan personas y le pagan para que hagan el show, para que los demás crean y exalten al predicador. Pero también lo escuché de personas, por ejemplo, un pastor bautista que dijo que eso era antes, que ya eso no está, que esos eran los discípulos que lo tenían, los apóstoles. Por eso le hago la mención de esto porque lo escuché. Ahora, otro ejemplo que ellos dieron era el de Ananías. ¿Cómo sabía Ananías? Pero, sin embargo, yo fui y lo leí y dice ahí que él tuvo una visión y que Yeshua se le aparece e incluso le da todas las instrucciones de lo que tenía que hacer. Sin embargo, esta gente dice que ese es el don de ciencia. Pero ahí está claro que recibió por visión quién era Pablo y qué fuera y lo que él tenía que hacer. Ahora, si nos vamos al Tanaj, que es el pacto de nuestros ancestros, que se le llama Antiguo Testamento, vemos también a Eliseo y el siervo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, vemos que Eliseo sabía lo que planeaba el rey de Siria y entonces él mandaba la advertencia. Pero ahí no dice cómo. Ahí no dice, ah, es que él tenía el don de ciencia y sabía adivinar o podía escuchar lo que la gente hablaba porque hubo uno que le dijo que él sabe lo que va a pasar, él sabe lo que tú hablas. Pero, ¿cómo sabía Eliseo? ¿No pudo el padre decírselo, mostrárselo en sueño, visión, hablarle? Entonces, en Job, capítulo 33, dice que Elohim habla en sueño y en visión nocturna y revela el oído de los hombres para advertir. O sea, él habla a través de su palabra, él habla a través de sueños y él puede dar un sueño y darte esa interpretación con ese don de ciencia también. O sea, pero no podemos decir que el don de ciencia es algo que pasó, que ya no está, porque Daniel 12 dice que sería en el fin de los tiempos, que él daría este don que aumentaría el conocimiento a la ciencia, aunque la ciencia humana ha avanzado con el tiempo. Pero aquí no se refiere a eso, aquí se refiere al conocimiento porque él le dice que está sellado, pero mira, yo voy a aumentar el conocimiento a la ciencia, la sabiduría que va más allá. Es alguien que ha estudiado tanto que el padre le concede esta palabra en revelación. Entonces, el don de ciencia tiene que ver más con las escrituras para discernir ya lo escrito, las profecías y enseñar a otros. Por eso tiene que ver con alguien docto, tiene que ver con saber experimentado, tiene que ver con quebrantamiento, con ser insaciable. O sea, tiene que ver con una conducta de vida, de estudio. Por eso dice que él le da conocimiento, ciencia a los estudiosos. Alguien que es estudioso es alguien que le dedica mucho tiempo a buscar, a escudriñar en su palabra. No aquel que se sale de las escrituras, no aquel que va donde aquel maestro que me diga. No, no, el que se propone conocer al Elohim de las escrituras, que él le revele, que le muestre las profundidades de ella. Entonces, ser insaciable, querer ser estudioso como lo era Daniel en Babilonia. A él se le dio a conocer y entender muchas cosas, pero ¿cómo era la vida de Daniel? Porque era ejemplar, era, incluso él es comparado con los hombres justos, tanto como Noé y Job. Se le habla como el varón amado. Iba a los ángeles y le explicaba, mira, se le aparece el mismo Yeshua, el ángel de Elohim, le explica, le dice, le habla de los tiempos, le da sueños, visiones y dice que él oraba tres veces al día, fue probado, él ayunaba, hacía cilicio y también entendió las profecías de Jeremías. O sea, que estudiaba la Torah, era bien estudioso. Y por eso él dice que cuando se le da el entendimiento del sueño, él dijo, él da la ciencia, el conocimiento a los que son estudiosos, porque Daniel era estudioso. Entonces, él entendió con la profecía de Jeremías que el tiempo de Babilonia, en los 70 años, se había cumplido y se le reveló el final de los tiempos, lo cual hoy Elohim ha aumentado este conocimiento para que tú y yo podamos entender y enseñar, comprender los tiempos. Es una clara señal, escucha, de que tú y yo somos los bin apartados de mente para poner su ley, su sabiduría en nuestra mente, en nuestro corazón, los bin de Israel, los entendidos que habló Daniel 12. Y si somos esos entendidos, tenemos que ser llenos del Espíritu, ¿verdad? y recibir lo que el Abba tiene para nosotros, recibir los dones, tanto de sabiduría, de profetizar, el don de ciencia, está ahí para nosotros. Es como que él lo aumenta, pero tú dices, ay no, yo estoy haciendo otra cosa. No, ahí está. Si tú lo buscas, él te lo da. Amén. Bueno, amados hermanos, espero que este mensaje le sea de mucha edificación, pues a mí sí, me ha sido de entendimiento, más o menos entiendo ya un poquito, un poco porque es algo nuevo para mí, nunca lo había estudiado, pero ya veo que el don de ciencia pues tiene que ver con ese buscar y ese estudiar y que es un don muy especial, es especial, pero el Abba se lo quiere dar, tanto el conocimiento, la sabiduría, para que podamos comprender los tiempos y él cuando nos hace comprender los tiempos, podemos discernir espiritualmente muchas cosas, podemos ver lo que otros no pueden ver, podemos percibir los tiempos, entonces ahí sí tú puedes decir, ok, puedo percibir lo que viene, pero tiene que ir de mano con las escrituras, siempre la base para recibir una palabra del Eterno debe ser la palabra, debe ser, no podemos inventarnos cosas ni adivinar, no se trata de adivinar, se trata de ser edificados con ella para poder edificar a otros. Amén. El Abba te bendiga.